Ellos vienen esta noche Para todos aquellos que se fueron Esta es su celebración Es su celebración Para todos aquellos que se fueron Ellos vienen esta noche ¡Gracias! Ellos vienen esta noche Para todos aquellos que se fueron Esta es su celebración Ellos vienen esta noche ¡Gracias! 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 Ellos vienen esta noche Para todos aquellos que se fueron Esta es su celebración Ten de Halo Cerros En En Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.